Yo, yo estamos en un mundo, ese destino trasado Yo que ves contra el tiempo, te desvías con otro lado Simplemente, problemas que yo antes se apeta Yo sentado esta maldita, porque yo te estoy comentando Antes de ti arrucar, y te desvío el camino Con su país, como yo te atraviesa un enemigo No con sencilla esta presa, pero yo te mando comentar ¡Suscríbete al canal!